Si me enamoro de ti, quiero saber si es verdad, ayúdame a entender, porque yo antes lo sentí, hoy lo siento mucho más, con tus manos tomar. Si te doy mi corazón, debo de asegurarme bien, que tú podrás amarme más. Y si creo en ti, dime que no pensarás mal de ella, dime no tocarás su honor, porque entenderás que yo satisfaceré a medias tu amor, y no habrá otra oportunidad de dar mi amor a nadie más. Y ella, igual que tú llorarán, porque entenderás que yo satisfaceré a medias tu amor, y no habrá otra oportunidad de dar mi amor a nadie más. Y ella, igual que tú llorarán, si me enamoro de ti. ¡Gracias!